Hola amigos, soy Patricio y estoy viendo mi video Y es, pues así, como sabe, aquí, no es, de viñecos, mis dedos, mis dedos Mi papá tiene princesa, ojitos estelares y acceso de bestia, pensé que él es lo más grande después del papelito Nos vemos en el próximo video Bye